Es el autor de novela juvenil más importante de España y ha conquistado a más de 500.000 lectores con sus anteriores novelas. Ahora, con Puedo soñar contigo, el título de la última entrega de la trilogía del Club de los Incomprendidos, publicado por Planeta, este escritor sevillano pone fin a las aventuras de Raúl, Valeria, María, Bruno, Esther y Eli, porque según ha confesado, hay que saber terminar las cosas. Blue Jeans o Francisco de Paula, bienvenido una vez más a Unidiamas Sin Fronteras y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, hay que saber cerrar círculos, ¿verdad? Hay que saber darse cuenta de cuándo hay que terminar las cosas, ¿no? Eso es de grandes, ¿eh? Bueno, no sé si de grandes es lo que yo hago. Hay que intentar, sí, yo creo que hay que saber poner el fin, ¿no? Aunque te vayan pidiendo otro libro y puedas alargar las cosas, pero alargarlas por alargarlas. No lo hice con canciones para Paula y no quería hacerlo con Los Incomprendidos porque creo que Tres Libros es extra bien, que es una trilogía que ha quedado como yo quería que quedara al final y, bueno, pues no, todo tiene un final, ¿no? Todo tiene un fin, como decía la canción. Bueno, ¿cómo estás viviendo este cierre de la trilogía? ¿Con tristeza, con alegría, con ganas de abrir nuevas puertas? Cuéntanos. ¿Con tristeza? No. Con alivio cuando acabé el libro. Muy, muy aliviado porque fue un libro muy complicado de escribir. Tenías que, había que cerrarla bien, había que hacer un buen libro para que... Lo pasaste mal incluso, ¿no? Un poco agobiado. Sí, porque se me juntaron muchas cosas. Mi vida no es solo escribir, ¿no? Tengo pareja, tengo familia, tengo... Me he tenido que mudar de piso. Entonces, se juntaron muchas cosas y muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no tenía las horas suficientes para escribir, no estaba... La mente no estaba tan fresca como en otros libros y me costó, me costó porque, bueno, porque no es sencillo escribir una novela. Y gracias al trabajo, yo creo, lo bien que me se portó conmigo mi editora, Miriam Valen... Un poco psicóloga, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Todos los días, no te preocupes, Paco, va bien la cosa, lo que hemos leído nos gusta muchísimo, tú tranquilo, no sé, pero tienes una fecha que... Que hay que cumplir. A ver si llegamos, que en febrero el libro tiene que salir para San Valentín. Nada, todo fue un trabajo muy bueno en equipo y el trabajo que hizo Miriam conmigo fue genial. También el de mi chica, que me estuvo apoyando en todo momento. Eso siempre, claro, es importantísimo. Sí, y sobre todo los lectores. El apoyo de los lectores a través de las redes sociales ha sido muy bueno y cada día iba anunciando, ya me quedo un poco menos para acabar el libro. Entonces ellos se han volcado conmigo y así es mucho más sencillo. ¿Cómo estás viviendo estos días de locura? Porque antes de empezar la entrevista me estabas contando que, bueno, ya no sabes ni cómo te llamas casi. Sí, y eso que acabo de empezar, es que el libro salió hace nada. Creo que hasta junio tienes todos los fines de semana cogidos, ¿no? Todos los fines de semana he ocupado hasta mitad de junio, cuando acabe la Feria del Libro de Madrid. No sé, creo que recorro prácticamente toda España y luego voy a Latinoamérica. Estaré en marzo en México, Colombia, Argentina y Perú. Y nada, ha empezado muy bien, ¿no? Desde el primer día ya había gente que se había leído el libro y de momento las críticas están siendo positivas y, bueno, pues las firmas también, ¿no? Un poco... Yo creo que hemos subido otro escalón que parecía imposible, pero hemos subido otro escalón y muy contento, muy feliz de cómo está saliendo todo. Bueno, hablamos contigo en la anterior entrega, en No sonrías que me enamoro, y me acuerdo que te pregunté cómo estabas, cómo estabas viviendo todo esto, toda esta vorágine, y me acuerdo que me decías que todavía como que no te lo podías creer mucho. Te lo pregunto ahora, a ver si ahora ya te lo puedes creer. ¿Cómo estás? Pues sigo igual. Sigo igual. La verdad es que no me ha dado tiempo a recapacitar. Yo creo que el año que me... No un año sabático, pero sí el año que me pare, que esté unos meses tranquilo. Lo que pasa es que acabé el libro y pensaba, digo, es el último libro que escribo en mi vida, qué cansancio más grande. Las ideas... Es un momento que estás escribiendo y ni siquiera sabes lo que has escrito en la línea anterior, ¿no? Te llega a pasar eso en algún día. Sin embargo, terminé y a la semana digo, tengo un mono de escribir. ¿Ves? Sí, es que al final. ¿Cómo sois los escritores, eh? Bueno, no sé cómo son los otros, pero a mí me pasó. Y la reunión que tuve con mi editor hace poco, con Miriam, digo, Miriam, es que tengo ganas de seguir escribiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a dejar un tiempo, vamos a pausar, vamos a dejar que la gente lea en la tercera parte y ya nos sentaremos y miraremos a ver qué puede seguir en el futuro. O sea, que tu cabeza ya está... Sí, sí, sí. Ya estoy otra vez maquinando. Literatura para jóvenes. Sí, hay también por ahí la novela de adulto, que no sé muy bien todavía si voy a seguir con ella o no. Hay que hablar con las editoriales. Pero sí que tengo... Sí que hay un principio de idea para otra cosa. Y bueno, vamos a ver si sigue adelante. Es muy pronto todavía. Es que acaba de salir. Es que el libro acabó el 15 de diciembre. Es verdad. Nada, nada. No te vamos a agobiar ya con otro libro porque me parece exagerado. Como decíamos, pones fin a las aventuras de Raúl, Valeria, María, Bruno, Esther y Eli. ¿Cómo han evolucionado? Por entrar un poquito en el libro. ¿Cómo han evolucionado estos personajes? ¿Qué destacarías de ellos en Puedo soñar contigo? Pues siguen evolucionando. Y eso que la historia en realidad solo dura unos meses. Buenos días princesa empieza en noviembre y la historia acaba en junio del año siguiente. Entonces, no son muchos meses, pero sí lo suficiente para que a los chicos les pase de todo y tengan que cambiar. Ha pasado su primer amor. Las relaciones han pasado por todo tipo de subes y bajas. Entonces, los chicos... Es un poco el paso entre la adolescencia y lo que viene luego. El que ya son un poquito más maduros. Las primeras relaciones con novios y tal ayudan a que maduren, a que vean las cosas de otra manera. La relación con sus padres. Aunque sean pocos meses, sí que ellos han evolucionado. Algunos son un poco más maduros, otros siguen igual. Pero sí que hay evolución en los personajes porque si no, no tendría gracia. Creo que han sido los propios personajes los que te han ido indicando el camino a seguir. Incluso ellos como que te dijeron que había que acabar aquí. Sí, porque yo soy muy desordenado. A la hora de escribir no sabía ni cómo iba a acabar la historia. Acabé el segundo libro, dejé el final como lo dejé y no tenía absolutamente ni idea de qué iba a haber en el tercero. ¿De verdad? Sí, porque me gustaba cómo quedaba así en el segundo libro. Entonces, para mí, y esto lo hago con cada libro, para mí es un reto. Enfrentarme a un nuevo reto de, oye, has puesto esto y ahora tienes que enlazarlo con un libro entero. Y para mí ha sido un reto divertido, a veces muy sufrido también. Pero bueno, creo que he enlazado bien el final de uno con el principio de otro y que el libro ha quedado bastante redondo, es lo que yo quería. Y sí, los propios personajes son los que me van indicando por dónde tirar, porque si fuera yo, serían capaces de hacerlo. Bueno, eres consciente de que una de las claves del Club de los Incomprendidos es que los lectores se ven identificados con alguno de ellos, ¿no? Sí, es lo que más dicen, ¿no? Sí, te lo dicen, ¿no? Me siento muy identificado con tal personaje o con lo que le ha pasado a ese personaje o ese personaje o incluso el grupo, ¿no? Pues ya me gustaría a mí tener un grupo como el Club de los Incomprendidos. Es verdad que hay muchos chavales que, por desgracia, se sienten solos, ¿no? Y una de las cosas buenas que ha tenido la trilogía, tanto esta como la anterior, y que es una de las cosas que quizás más satisfecho estoy, es la cantidad de amistades que ha habido gracias a los libros y la relación a través de las redes sociales, que ha habido mucha gente que se ha conocido en firmas, que se han conocido en grupos de... Se han pedido los WhatsApp a través de privados, en Twitter, en Facebook, han hecho grupos... Recuerdo un montón de grupos de... Blue Jeaners, como se han llamado las seguidoras de los libros, y eso es increíble, ¿no? Es tremendo que gente, gracias a los libros, que parece mentira la época que estamos, que parece que dicen que los chicos no leen, que las niñas no leen, pues que gracias a libros se hayan unido, ¿no? Y, bueno, eso es algo que a mí me llena, ¿no? Que te lo quedas para ti para siempre. Claro, y que seas el lazo de unión entre gente, pues es bonito. No me lo creo mucho, ¿no? Porque no es... Tú es que nunca te lo crees. No, pero no es fácil asimilarlo todo eso, ¿no? Que gente se conozca porque tú has hecho algo, no es fácil de asimilar. Pero supongo que eres consciente que con tus libros has llegado, has conseguido incluso acercar la literatura a los colegios. Sí, eso es otra cosa buena, ¿no? Que a lo mejor chavales que no leían nada, o que no les gustaba leer, pues hayan empezado a leer a través de los libros de los incomprendidos, o de los libros de canciones para Paula. Es bueno porque luego vienen los padres a la firma y te dicen, ay, muchas gracias porque mi hijo está todo el día con el móvil, está todo el día con no sé qué, y ahora lo he visto sentado con un libro y no me lo creía, ¿no? Claro. Y a partir de ahí pues han leído otros libros, ¿no? Entonces está muy bien, aunque no sean míos, claro, pero que está genial, ¿no? Que se fomente la lectura de esta manera y que a partir de los libros pues se hayan aficionado a la lectura. Que es tan importante. ¿Sientes el peso de la responsabilidad por el hecho de escribir para jóvenes, de haberte convertido en su referente, o intentas no pensarlo mucho? Aunque no quieras pensarlo, esa responsabilidad existe. No solamente porque es lo que escribes, ¿no? Sino porque tú en cierta manera eres una imagen de algo que está hecho para jóvenes. Entonces a veces los chavales piensan que tú eres psicólogo, que tú eres él, y te llegan muchas historias. Muchas historias, sí. Tanto a la hora de cuando van a las firmas y me la cuentan, como a través de mis páginas, a través de e-mails, o a través de tweets o de mensajes en Facebook, son diarias desde la chica que se ha peleado con el novio y no sabe qué hacer o qué le regalo a mi novia o tal, o qué le regalo a mi novio, hasta problemas más importantes, tema anorexia, tema separación de padres, tema... Llega de todo, ¿no? Y a veces te sientes un poco como que, ¿qué le digo? Porque a lo mejor lo que le diga le puede afectar de una manera u otra, ¿no? Entonces... ¿Y cómo lo afrontas eso? ¿Cómo lo vives? Pues lo afronto como puedo, porque yo no sé muy bien cuál es la respuesta, ¿no? Entonces no tengo la respuesta de todo casi ni para mí, ¿no? Entonces aconsejar a alguien, una persona a mí que nunca me ha gustado dar consejos de nada, pues es complicado. Entonces lo que intento es apoyar, animar y que se den cuenta que la vida tiene también cosas bonitas y que piensen en ellas y que, bueno, que esto es muy largo, que la vida es cuestión de rachas y que todos pasamos por rachas buenas y rachas malas. 500.000 lectores con tus anteriores novelas, tú les has dado mucho, les has dado muchísimo a todos ellos, ¿pero qué te han dado ellos a ti? Pues yo creo que me han dado más, ¿no? Que yo a ellos. De momento me están dando para poder... Yo no encontré trabajo de periodista en su día, ahora mismo estoy pudiendo vivir de lo que escribo, ¿no? Entonces ya para empezar mi vida depende de ellos. Es algo muy bueno y es algo que poder dedicarte a lo que te gusta, poder escribir en una cafetería en pijama o es algo que no está pagado, ¿no? Que no me tenga que poner corbata, que pueda llevar mi gorrita a todos lados. Entonces ya para empezar eso y luego lo que me han dado sobre todo es que yo he encontrado el camino, ¿no? He encontrado el camino en la vida, que es lo más difícil y aparte cuando estaba más perdido. Cuando estaba más perdido ha sido cuando ha salido esto. Entonces yo no tengo palabras de agradecimiento suficientes para todos los lectores que empezaron conmigo en internet y que aún hoy en día siguen y los que se van sumando y llegas a casa y a lo mejor has tenido un día un poco raro y tal y encuentras un montón de tweets, de apoyos, me ha encantado tu libro, no cambies, sigue escribiendo, pues eso es impagable, ¿no? Desde luego. Blue Jeans ha dicho, ellos forman parte de la aventura si hay que elegir el nombre del personaje se hace un concurso, si hay que seleccionar una canción que aparezca que lo hagan ellos. Quiero que se sientan parte de lo que escribo, pero son muchos los que se sienten identificados con esta historia. Quiero que sean parte importante de todo este fenómeno. Ellos, los lectores, son los protagonistas. Totalmente. El autor es el enlace entre los personajes y el autor. Los importantes realmente de los libros son los personajes, no es el autor. Da igual que se llame Blue Jeans, que fuera Francisco de Paula o que fuera Paco el que escribiera. Los lectores son la parte más importante. Ellos son los que... En realidad es el que manda, ¿no? Es como el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Pues aquí igual. Pues igual. Si ellos no compran el libro, tú no puedes escribir el siguiente. Esto no deja de ser un trabajo, ¿no? Pero aparte de un trabajo es que es una pasión, es todo, ¿no? Ahora mismo las 24 horas del día son para los libros. Te despiertas y te pones a las 4 de la mañana a contestar tweets, ¿no? Entonces los lectores han sido los que me han traído hasta aquí, aquí y a otros lados. Sí. Y ellos siguen siendo para los que escribo, ¿no? Que menos, ¿no? Que ellos elijan un personaje o que se haga un concurso para que puedan aparecer unos cuantos en los agradecimientos en representación del resto, ¿no? No sé. Va a seguir siendo así mientras que siga escribiendo libros. Bueno, ahora que ha pasado el tiempo y tienes los pies en el suelo, aunque yo siempre creo que los has tenido, pero bueno, ¿por qué la literatura juvenil? ¿Qué te ha dado este universo, este mundo que no te dé la literatura para adultos, quizás? Pues comenzó siendo un recurso. Al rechazarme las editorias de la novela de adultos, pues tenía que comprobar si yo valía o no valía para esto y las redes sociales, cuando empecé, solo la utilizaba gente joven. Si hubiera escrito una novela de misterio, posiblemente nadie me hubiera seguido. Oh, sí, Francisco. No lo sé, no lo sé, porque era un libro de, pues, a lo Agatha Christie, ¿no? Entonces, tenía que buscar algo que pudiera engancharles a ellos y que pudiera gustarles. Pero con el tiempo, que ya puedes elegir, bueno, sigo escribiendo novelas juveniles porque me va bien, pero también porque es que lo disfruto muchísimo. Me lo paso genial escribiendo novelas juveniles y doy gracias a esas editoriales que me rechazaron en su día. Gracias, gracias. No, les doy las gracias totalmente porque creo que jamás hubiera conseguido lo que estoy consiguiendo con esto y sobre todo, a nivel personal, no estaría tan contento como estoy hoy con todo esto, ¿no? Es tan bueno lo que me ha pasado con los libros juveniles y me siento tan bien con ellos que estoy seguro que por muchas novelas de misterio que hubiera escrito o hubiera sacado, no me habría llegado como me ha llegado esto porque el apoyo y el cariño de la gente, además gente muy muy fiel que el día 4 sale el libro, el día 4 está a las 10 de la mañana comprando el libro en la librería y que el día 4 por la noche ya se la ha leído, es una cosa de locos y vamos, es todo tan bueno que nada de lo que hubiera pasado hubiera sido mejor. No te da miedo encasillarte, ¿verdad? Dentro del mundo juvenil. Estoy encantado encasillado como autor juvenil. No tengo ningún problema. Es que no es la literatura juvenil. Además es que la palabra encasillarse suena como que es malo, ¿no? No, y aparte que a veces se piensa que a lo mejor la literatura juvenil es menor que la literatura de adulta. Es cada vez menos, ¿no? ¿Qué parece? No lo sé, yo sé lo que me cuesta a mí escribir una novela, no sé si me costaría más o menos a lo mejor escribir una novela de personajes de mi edad, ¿no? Yo estoy encantado escribiendo novelas juveniles mientras que los lectores y las editoriales quieran que yo siga escribiendo novelas juveniles. Voy a estar ahí y, bueno, pues, de todas formas me gusta vivir mucho el día a día. Acaba de salir esto y me tengo que concentrar mucho en lo que, en el día a día, en lo que estoy haciendo, pues, en la promoción, en las entrevistas, hacer la gente lo mejor posible y, bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Bueno, España te quiere con locura, te lo estamos demostrando, pero también vas a viajar a Latinoamérica, nos lo comentabas antes, para hacer felices a tus fans de allí, que es que son muchos, muchos fans. Sí, Argentina... Colombia y Perú. Sí, ¿y qué? Pues, le tengo cierto respeto a las firmas de allí porque ya estuve hace dos años y fue una pequeña locura, sobre todo lo de Lima, y lo de EFE... Te esperaban en el aeropuerto, me comentabas antes, ¿no? Me esperaban en el aeropuerto, las firmas eran como si yo fuera Justin Bieber y entonces, cada vez que me movía, gritaban y chillaban y lloraban y eso fue hace dos años. ¿Y lloraban? Sí, lloran. El otro día le di un ataque a una niña, un llanto que la pobre, ha salido luego en la foto haciendo pucheros, muy graciosa, pero que una persona llora es que... Es que no hay palabras. No hay palabras, no tienes... no lo... No lo puedes asumir, por mucho que ya lleve en esto, que llevo 140 firmas en tres años y medio, nada, se te sigue sorprendiendo, ¿no? Y yo siempre pienso... A lo mejor un cantante, un actor, pueden llegar a atenderse, pero un escritor... Claro, son libros. Entonces, yo siempre que hago una firma o que voy a una firma, digo, hoy no va a venir nadie. ¿Quién va a venir? Si han venido ya, no sé... Y luego te encuentras, pues, nueve horas un día, ocho horas otro día, siete horas... Y en Latinoamérica, en Latinoamérica, sobre todo, en Argentina y en Colombia, estamos iniciándonos, están conociendo ahora los libros, pero en México y en Perú, que ya hay una trayectoria que ya ha ido antes y que veo lo que hay a través de Facebook y de Twitter, van a ser días moviditos y a los que le tengo muchísimas ganas de volver. Además, en Latinoamérica la literatura se vive. Sí, sí, sí. Se vive de verdad. Aman, aman la literatura. Eso es. Aquí un libro te gusta y allí un libro lo aman. Es cierto, ¿eh? Es... Sí, yo, vamos, lo leo cada día y es muy bueno, ¿no? Porque es otro tipo de enfrentarte al lector, de otro tipo de lectores, pero tengo muchísimas ganas de ir y en marzo los veré por allí y nada, ya sé que están haciendo quedadas, que están haciendo clubs, que están programando cómo ir a, no sé, gente que va a venir de todos sitios. Voy a estar en DF, pero va a venir gente de todo México, gente que vive en Lima y va a venir de otras ciudades de Perú, gente de Colombia, que voy a ir a Bogotá y se está moviendo de todo Colombia. Entonces, hay que estar a la altura, hay que descansar muy bien por las noches. Hasta yo me estoy poniendo nerviosa ya. Hay que descansar muy bien por las noches para poder afrontar bien las firmas y la promoción allí. Desde luego que sí. Bueno, en 2014 también va a haber cosas muy importantes. se comenzará a rodar la película sobre las aventuras de tus personajes. Sí, es otra de las, de los platos fuertes que hay este año. ¿Lo ves en tu mente esa película? Pues me cuesta. ¿Te cuesta? A mí sí, a mí me cuesta porque, claro, yo he escrito algo que, bueno, que tengo mis ideas y tengo mis historias. Ahora es otra persona la que se encarga de escribir el guión. Habrá unos actores que todavía no se saben pero que darán, serán otra imagen y, bueno, tú estás escribiendo un libro, no estás escribiendo un guión de televisión. De todas formas, confío 100% tanto en la cadena como en la productora y creo que van a hacerlo muy bien. Esto, y sobre todo por los lectores, ¿no? Espero que los lectores se queden muy contentos y que no digan, pues el libro es mejor que la película, que es lo que dicen siempre, sino que esta vez digan, me ha encantado la película como me gustó el libro. Ojalá. Es difícil conseguirlo. También te digo. Es muy difícil porque son adaptaciones y no es una copia. Son adaptaciones y una película es diferente a un libro y muchas veces queremos que salga todo lo del libro en la película y son 90 minutos en los que tienen que aparecer y no es como los libros que un personaje puede reflexionar tranquilamente en una página. Las películas tienen que ir, tienen que hacer 90 minutos donde el espectador esté pendiente todo ese tiempo y será diferente y, bueno, espero que los lectores lo entiendan. Claro que sí. No lo he comentado antes pero premio Cervantes Chico del año pasado y para muchos el Federico Moquia Español no sé si te gustan las comparaciones y no sé si te gustan los premios. Bueno, el Cervantes Chico fue todo un honor y me encantó recibirlo porque aparte me trataron fenomenal en Alcalá de Henares la gente se portó conmigo fenomenal y es todo un honor que recibir un premio que ha recibido gente tan importante como Laura Gallego o Jordi Sierra o Santiago García Clairás no sé es... fue sorprendente porque no me lo esperaba para nada. Es un premio además muy prestigioso. Es un premio muy prestigioso y que yo no llevo tanto tiempo en esto como para premiar una trayectoria pero el trabajo que se hace con el fomento a la lectura y todo esto pues ha colaborado a que me dieran un premio después de llevar seis libros y cuatro años en esto. Y lo de... lo que me has preguntado Federico. Y lo de Federico lo de Federico Mocha pues yo no creo en las comparaciones pero que igual que recibir un premio es un honor pues que Federico te comparen con Mocha pues es un honor para mí ¿no? Aparte... Yo me quedo contigo como no nos oye nadie yo me quedo contigo. Bueno, igual está escuchando él ¿eh? No, no, no. No, Federico Mocha para mí es un crack es un tío muy simpático además muy agradable que tiene mucho mérito porque también empezó de... le rechazaron sus novelas y él siguió adelante y bueno pues sigue escribiendo sus novelas juveniles yo escribo las mías yo creo que cada vez se parecen menos y tienen menos que ver unas con las otras pero bueno que me sigan comparando con él pues para mí para mí está bien y es un orgullo. Bueno, las redes sociales madre mía lo que han hecho lo que han hecho por Blue Jeans también ¿eh? Sí, 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 lo que han hecho por mí total yo estoy seguro que no que no habría conseguido todo esto sin redes sociales sin aquel viejo fotolog ¿no? que empezó todo y ahora con el Twitter o con el Facebook sí, es el es el aparte de lo que me ayuda pues al día a día al saber qué cantante le gusta qué programa de televisión ven cuál es no sé qué aparte es el apoyo y el cariño ¿no? es el meterte ahí cada día muchas horas el ver cómo está respondiendo la gente qué le parece tu libro también hay cosas hay críticas y las respeto y me ayudan ¿no? muchas veces pues esto incluso ha habido alguna rata en el libro y te lo han dicho así tranquilamente porque los jóvenes parece que no pero son muy exigentes a la hora de si algo no le gusta te lo van a decir pero sin ningún problema sin ningún problema y a pecho descubierto no se andan con rodeos entonces si algo no les gusta o algo hay un fallo te lo van a decir y si ha ido algo mal pues te lo van a contar entonces eso también te ayuda pues a mejorar y te ayuda a seguir a seguir creciendo y te ayuda pues a pues a tener que forzarte para que para que pase cuantas menos veces posible bueno ya para terminar siempre que nos acompaña un escritor siempre nos gusta cerrar la entrevista con la misma pregunta ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores? después de leer esta última parte y por supuesto la trilogía completa ¿con qué sensación al leer el último párrafo de Puedo soñar contigo? pues con una sensación de con una sonrisa ¿no? que terminan el libro con una sonrisa aunque si te soy sincero la gente que lo ha acabado lo que quiere es otro libro bueno pero o quiere que explique por qué el último capítulo entonces creo que vamos a hacer un capítulo inédito porque está siendo una locura cada vez que voy a una film no puedes dejarlo así no voy a decir nada porque no podemos contarlo no contamos nada pero bueno aparte que ha gustado el libro y que terminan con una sonrisa pues también con un interrogante ¿no? hay un pequeño interrogante ahí que que cada uno lo interprete como quiere claro esa es la esencia que cada uno termine como él quiera que acabe no puede ser es que ahí los lectores al final son los que mandan si es que los lectores a veces quieren que le cuente desde que nacen hasta que muere el personaje pasando por los hijos que se casan eso puede pasar mucho en la literatura juvenil pero los lectores más adultos lo podrían entender mejor ¿no? esas puertas medio abiertas medio cerradas que son ellos los que tienen que abrir pero ¿cómo le explicas a un chico que un libro acaba así que no va a saber nunca más de gente que ha estado acompañándole durante tres libros ¿no? quiere saber más y quiere saber por qué ese final ¿no? entonces bueno a ver qué hacemos algo se te ocurrirá si algo se ocurrirá bueno nos vamos a quedar con ese interrogante con ese capítulo inédito Francisca de Paula Blue Jeans y puedo soñar contigo recordemos publicado por Planeta gracias por atendernos y sobre todo gracias por haber creado este universo muchísimas gracias muchas gracias a vosotros